Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy Me sorprendes yo de ti La ley 7, de Enrique Fortunato Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes yo de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Si tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti La luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Si tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti La ley 7, de Enrique Fortunato Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes yo de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Si tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Si tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Lo mismo te pasa a ti Oh no, 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 no Gracias por ver el video.